Esperamos hacer lo mismo que hicimos la temporada pasada, que es ganar todo. En la temporada pasada ganamos casi todo y ahora esperamos ganar todo lo que viene. Lo que me inspira para ser futbolista es, primero, que siempre ha sido mi sueño y de mi familia también. Mi inspiración viene de mi familia, muchos de mi familia han jugado fútbol, entonces viene de ahí y yo solo estoy siguiendo lo que empezó a hacer mi familia.